A usted por darme la oportunidad de poder estar aquí, que sin ustedes vamos, que no es lo que pasa ahí. De la casualidad evidentemente, eso sale del trabajo y del esfuerzo. Tú y yo del equipo general también. Profesor Zamora, Yacin Bono. Es un orgullo, vamos, que significa mucho y vamos, es algo que la temporada anterior de esa, ya estuvimos cerca, que ya el equipo venía trabajando muy bien y el año siguiente pues se demostró que no era casualidad.